Para toda Cuba, de pie! ¡Buenos días, Cuba! ¡Buenos días, Cuba! ¡Échale pa'lante, compay! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Paz! ¡Mucho amor! ¡Aquí estamos! ¡Comenzando la semana! Noticiero cantado de repente... ¡Sí, señor! ¡Allá vamos! Porque no en graso lo sé Me llaman abandonado Porque no en graso lo sé Me llaman abandonado Si a mí me gusta que suenen Pa' que los quiero engrasar Si a mí me gusta que suenen Pa' que los quiero engrasar ¡Mucho! Es demasiado aburrido Seguir y seguir la huella Es demasiado aburrido, compay Seguir y seguir la huella Andar y andar los caminos Si nadie que me entretenga ¡Mucho! No necesito silencio No necesito silencio Yo no tengo en quien pensar Tenía, sí, pero hace tiempo Ahora ya no tengo nada Dígalo usted Tenía, pero hace tiempo Ahora Ahora ya no tengo nada Para tener informado ¿A quién? Al pueblo como merece Para tener informado ¿Usted sabe a quién? Al pueblo como merece Radio Rebelde te ofrece ¿Qué cosa? El noticiero canta Radio Rebelde te ofrece Comay y compay El noticiero canta Buenos días, comadre y danza Buenos días, compay Aquí estamos Usted tiene una carita así De haber pasado un fin de semana A veces cantando y cantando Y cantando Súper elegante Y como yo soy medio adivina Así me parece que estaba cantando Con una señora que se llama Mercedes Que tiene en la sangre Tiene en la sangre la música Tiene en la sangre la música Y el cariño Puro espirituana Que linda, que linda Que bien la pasamos ayer Y ella cantaba ayer con usted Temas de trios De trios populares ¿Cómo no? Hizo música campesina Junto con su esposo Pedro Que lindo A Pedro también Y con el hijo de Pedro Y a Mario también se sumó Amalia hizo coro ¿Pero por qué no me invitaron, chico? Claro que le invitamos Lo que usted no se encuentra Yo hubiera ido encantada Bueno, pues pronto va a irse Porque estamos haciendo una peña La peña del raca raca Qué bueno Entonces tenemos saludos especiales aquí Ya se abrió la carreta Y tenemos al ganador De la redondilla Ya lo tengo aquí en la mano O ganadora No sé Ahorita vamos a decir Así que todo el mundo preparado Se recibieron 215 llamadas Para la respuesta Claro que de ellas Salió un ganador Un ganador Ayer Amalia me daba el ganador O la ganadora Vamos a ver Aquí tenemos asientos especiales en Bauta Hoy Para Jorge Lórez Y Felipe Checole Que son combatientes de la revolución cubana Un abrazo compay Un abrazo En los cocos de Guantánamo Se está montando ahora mismo Fabio Párez Y su familia Aquí Panchín le tiene guardado un asiento Así que siéntese compay Junto con Miguel Mato ¿Verdad? Ahí está Buenos días Marbel y Grillo Batista Daisy Serrano Buenos días Lucía Céspedes Teresita Roque Ana María Almaguerro Un abrazo Y un asiento muy especial Para Mildre Gallego Que ayer estuvo de cumpleaños Del grupo de los 40 y más Venga Déjeme aprovechar Y también mandarle un saludo A Marbelis Y también a su hijo Ernesto Que hoy está ante cumpleaños En Villaclara Raca, raca Raca, raca, raca Ahí va a montarse Y compás ya yo no voy a cantar más ¿Por qué? No me ponga triste Porque ahora cuando canté La primera vez usted Ay qué lindo, qué lindo Y ahora Panchín me ha mirado con una cara No, no Esa es la única que tiene Esa cara Panchín Es la única que tiene Donde quiera que va Va con la cara No tiene más Una carita No, no, está contento Es lunes Es envidia Cámara, cámara Porque canté muy bien O es No, no, no Es lo que se impresiona Es impresión Lo impresionó Muy afinadita No, no, muy bien Vamos allá Los ejes de mi carreta Buena guitarra Ramiro Nunca los voy a engrasar Y Panchín Y Panchín que vino hoy Del polo Y venga el punto compay Buenos días Cuba Aquí estamos Vamos a las noticias Sigue recuperación La agricultura En Pinar Sigue en recuperación La agricultura En Pinar Y no se le da lugar Al descanso Sin razón Se aprovecha la ocasión En zona tabacalera Y se enfrenta La manera de viviendas Reparar Para poder avanzar De una forma Más certera Sí señor Consolidando lealtad Culminó la caravana Consolidando lealtad Culminó la caravana De libertad En La Habana Con brillante claridad Somos la continuidad De los héroes De la sierra Cuando en la histórica guerra Defendieron ideales Para que nuestras verdades Fueran luz En nuestra tierra Sí señor Brasil tiembla por derecha Gozando a los jardines Brasil tiembla por derecha Brasil tiembla por derecha Acosando a los jardines Llegando hasta los confines Buscando una negra brecha Se prepara en esta fecha Un golpe a la democracia Es preciso con audacia Detener la situación Y se logre paz y unión Contra el odio y la falacia Palmas y cañas Besó el paso Que da una estrella Palmas y cañas Besó el paso Que da una estrella Fefita Hernández Su huella Así la reconoció Y nosotros también Coma y hueso Esa dama acarició Con su voz Cada tonada La campesina alborada Le acaricia con placeres Y a esta gigante mujer La beso en la madrugada Un abrazo amiga Ya pronto a finalizar Liga élite en béisbol Ya pronto a finalizar Liga élite en béisbol Jugando importante rol Para una etapa estelar Se podrán seleccionar Los mejores jugadores Para etapas superiores Representando al país Dando una nueva raíz En competencia y colores Dada las altas presiones Poca es la nubosidad Y para decir verdad Poca precipitaciones Más tranquila en ocasiones La brisa estará presente Calorcito en el ambiente Y mucho sol todo el día Yo lo sabía Pero ¿Ven acá, eso es una bandolina? No Un laú ¿Qué clase laú? Dice meteorología Cuídese mucho mi gente ¿Y qué clase laú? ¿Y qué viene ahora? Y tíreme qué clase Tíreme el soncito ahí Compáy Que nos vemos Ay, ay, ay En la carreta De Obregón El hermano de San Germán Sí, señor Venga, doña Amalia Con las reservaciones Para el día de hoy Y aquí está La ganadora La ganadora Y la ganadora ¿Quién es? De La redondilla ¿Qué cosa una redondilla? ¿Una fiesta? Bueno, vamos a ver La respuesta la dio bien Dice que Por allá hubo uno Que dijo Una redondilla Es una pelotilla No, no, no puede ser Bueno, una redondilla Dígale usted Dígale usted ¿Qué hizo la pregunta? Es Una estrofa Una estrofa Tiene cuatro versos El primero rima Con el cuarto Y el segundo Con el tercero ¡Correcto! Ya les decía Doscientas quince llamadas Pero La afortunada Para que se monte Todos los días Con nosotros aquí Hasta el sábado Como copilota Provincia La provincia ganadora En este caso Allá va Villa Clara Santa Clara Atención La ganadora Se llama Luis Luis O no Luis no Liz Ya empecé Ya empecé Liz Dani Concepción Liz Bienvenida A nuestra carreta ¿Qué le va? Los de Pueblo Chica Tengo que cambiar los de Pueblo Tiene que cambiar Liz Bienvenida Un besote Aquí está La ganadora Del día de hoy ¿Cómo no? Liz Felicidades Esa es la cosa Así que abra la carreta Liz Para que se monte En Santiespiritu Allá en la calle San Vicente Rolando Ramírez A ver si lo puedo decir bien Edel Bonachea Orlando Valle Junto con Pedro Martínez Y Mercedes Arco El dúo Del compay Y la comay Ese dúo Que canta Súper bien Pedro y Mercedes Porque me faltó El valor De ser sincero Que lindo Que lindo cantaron Ahí Se monta también Un asiento Para Lilian Velasco Omelio Portelles Góngora Buenos días Y Marta Su esposa En España Ahora mismo En Madrid Se está montando Está bueno No está desayunando Está almorzando En España Ahora Marta Bañobre Astorac Y por aquí Se está montando Nuestro primo Ariel Obregón Un abrazo Compay Venga por allá El amigo Edel Reyes Espinosa Ahora mismo Lo conocimos A través del reporte De Edio Martínez Es un maestro De la comunidad Los Horneros Yo estoy parecido a usted Los Horneros Y también Wilfredo Gil Wilfredo Gil Figueredo Y su esposa También Grisel Un beso para ellos Ahí en el estambra Vamos a montar a Mundi En Santa Cruz del Sur Pedro Curbelo Y Chispín En Caribbean Tour Aquí en Paseo Muy cerca de nosotros Del estudio Carlos González Raca 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 Carlos En La Tuna El Chispa En Mataza Se manda el Taña Que no se estaña Y en San Germán Delso Fernández Un abrazo Checho Y los trabajadores De Radio SG Cerrando la carreta Todavía Todavía María Hernández Hay espacio para usted Ah venga Raca Raca Ada Chávez También Bueno La amiga Yo Lady Sago También usted tiene un espacio Aquí en la carreta Mi un tita Que tiene dos asientos Su cadera no permite En otra cosa Que dos asientos Que bien Cámara 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 Liz Venga Liz Dani Concepción Y cierre La carreta Que esta montada Con nosotros Hasta el sábado Y que le pasa Neira Liz Liz Caballero Liz Liz Es la ganadora Es la ganadora Es la ganadora Así que Bueno compay Completo El personal Arranca Carretero Y es porque Entusiasmo hay hoy Aquí Claro Hoy es lunes Toda la fuerza Para arriba Esa es la cosa Y dice Amanecer cubano Amanecer cubano Ay levántate Campesino Que ha empezado Nuevo día El trabajo Está esperando Y entrale Con alegría Entrale Amanecer cubano Amanecer cubano Rebelde Desde su centro Llevo bien analizada Que cosa Estas noticias Cantadas Con sabor Escútenme Tiene que cabezar Con tiempo Venga Venga Amanecer cubano Amanecer Hasta mañana Hasta mañana Un saludo Para Amada Gárcica Que va Una guaguita Que viene De San Miguel Del Padre Con la gente Del Ministerio De Educación Superior Van para Plaza De la Revolución Y viene Cantando también Amanecer cubano Prepárese Para el pin Piri pin Amanecer cubano Saludilla con tiempo Amanecer Cubano Pim Piri Pim Pim Ay se acabó Pim Gracias.